bendiciones mi gente bienvenido a otro episodio más de verso y versículo por rapetón mi nombre es M Bello de M Bello TV y hoy como invitado tenemos a una de esas voces icónicas de la música urbana con nosotros Aldo el arquitecto Aldo bendiciones bienvenido gracias papi saludo bendiciones igualmente saludo saludo gracias por la oportunidad gracias por verdad por invitarme a este espacio y saludo y bendiciones también al guru y a toda la gente lo que es el movimiento de rapetón este bien contento con la con la oportunidad papi aquí en la disposición me dice a mí no gracias por sacar tu tiempo sé que estás bien ocupado trabajando en tu alberilla que quiero hablar de eso porque estuve estuve viendo en las redes el concepto indiferente pero vamos a ver más adelante por estos versos y versículos en nuestra pregunta oficial del segmento es cuál es tu verso favorito de una canción tuya quizás una canción que te ha impactado y cuál es tu versículo de la biblia favorito pues mira este hay un verso que 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 fue de los de los últimos versos así que que hice en la música pero ya fue haciendo un featuring con un artista cristiano se llama yadiel hoy día un pro uno de los productores sí sí sé que es amigo mío y muy buen productor y grabé para un disco que él estaba haciendo y es un verso en ese tema me impactó mucho de la manera en la que me llegó el verso porque en ese momento pues yo no estaba del todo convertido como tal si había aceptado el señor pero estaba en mi proceso y a través de d d del proceso en que estábamos montando el tema la línea de ese de ese verso que monté pues fue como que dios hablamos hablándome al oído dándome lina por línea la melodía este el tema se llama pacto de amor e inclusive en ese momento dado cuando hago ese verso yo tenía un tema como es una a duras penas acabando de salir sólo un trato yo diría que es un trato de dios conmigo el verso decía el león de la tribu de buda el camino la vida y la verdad que por gracia de dios nos dio su bendición él se entregó en alma vida y corazón dándonos por gracia inmerecida y por amor él se entregó dándonos la redención él derramó toda su sangre para el perdón del pecado del hombre para dar la vida eterna salvación y que nadie se pierda el sacrificio no fue en vano caminemos de su mano así más o menos ese verso este y fue algo que salió en la cabina y era como un reggae roots ese de mí me jaló me jaló mucho y me motivó a a a a trabajar verdad también música para el señor y es por eso que estamos trabajando también lo que es el ipi que eso es algo que no lo no lo he dejado saber verdad pero estamos trabajando el ipi y para contestarte este cual versículo favorito de la biblia tu hermano tengo dos tengo dos versículos que me impactaron mucho que me marcaron mucho y fueron dos revelaciones que dios me dio a través de un sueño y uno de ellos es isaía 60 versículo del 1 al 2 y el otro es isaía 61 versículo del 1 al 2 que podamos leerlo aquí rápidamente que podamos leerlo aquí rápidamente isaía 60 versículo del 1 al 2 dice levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de jehová ha nacido sobre ti porque es aquí que tiene la escuridad en la tierra y oscuridad en las naciones más sobre ti amanecerá jehová y isaía 61 que es como reconfirmando ese sueño que yo tuve y el señor pues me reveló a través de este versículo también isaía 61 versículo 1 dice el espíritu de jehová el señor está sobre mí porque me murió jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel estos dos versículos son confirmaciones que el señor me dio a través de un sueño que tuve donde pude ver pude ver un ángel que venía sobre mí iba cayendo sobre mí y a la misma vez que iba cayendo sobre mí como que iba hundiéndome yo iba a badías pidiéndole al espíritu santo que me hundiera y fue a través de ese sueño y con tanto me desperté fui a la biblia y cuando abro caigo en isaía 60 y ahí veo como el señor me revela a través de esa palabra como me describe lo que fue prácticamente el sueño que tuve y después me reconfirma con isaía 61 y me explica más allá un poquito lo que quiera hacer conmigo y estábamos a poder decir que que uno se siente privilegiado verdad que el señor haya puesto sus ojos en humo siendo uno una persona imperfecta inmerecedor de de su misericordia este y hemos tenido la oportunidad de evangelizar y de llegar hasta hasta lo que se le conoce como las medias casas para predicarle a esos muchachos que están próximos a a salir libre a salir a la libre comunidad y ahí pues me confirma lo que me habla y la palabra a los abatidos y la apertura de la cárcel a a todos los que están en verdad próximos a la libre comunidad también me gusta porque ese fue el versículo que también Jesús leyó el isaía 61 que cuando él estaba no me acuerdo que la situación como tal pero él la verdad dice que él sacó el rollo y comenzó a leerlo y luego que empezó a decir el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me he ido y después que terminó dijo y esta palabra se cumple hoy como que yo soy esa persona que ha venido aquí a darle libertad a ustedes a darle sanidad es algo impactante también y aquí que esto esto se ha consumado ahora mismo ha sido consumado sí la verdad que que son dos versículos que me marcaron de verdad demasiado tanto así que los tengo grabados en en un portanavaja que tengo en la barbería como verdad como recordatorio de de ese trato del señor como amén amén bueno Ardo este vamos a comenzar desde tu inicio desde tu principio porque para mí es bien importante siempre hablar de dónde Dios sacó a las personas el apóstol Pablo de vez en cuando cuando él tenía la oportunidad de contar su testimonio él lo contaba y decía yo era una persona que perseguía la iglesia era perseguidor de cristianos era perseguidor de Jesús y lo que dio la transformación que Dios hizo en él so quiero empezar por ahí eras parte de un dúo Ardo y Dandy pero antes de entrar al dúo me gustaría conocer cómo fue cómo está en la música y de ahí podemos entrar cómo fue que que comenzó ese dúo Ardo y Dandy pues mira este qué te puedo decir papi este yo empecé en la música de la música yo digo que la música me siguió a mí desde pequeño porque pues vengo de una familia de músicos mi abuelo es músico mi tío es músico mi maestro de música graduado de la de la universidad de Berkeley en Boston y tuve esa escuela como quien dice en mi casa desde pequeño mi abuelo mi abuelo eran dueños de lo que eran las tiendas de Conriopiedra y era una tienda por departamento pero específicamente el departamento de música pues los dueños eran mis abuelos ahí vendían instrumentos de música vendían discos discos de pasta cuando era el disco de pasta cassette cuando llegó el CD y obviamente pues yo viví eso crecía ahí en lo que eran las ventas de discos yo a veces me estaba todo el día ahí metido en la tienda estudiando los discos cuando llegó cuando llega lo que es el underground Playero 37 Dino Vicosí que realmente pues yo te puedo decir que la primera canción que yo escuché así que te puedo decir que de Vicosí fue Viernes 13 y de ahí para adelante pues hermano crecí escuchando lo que es la música urbana luego de eso lo que era Dinois yo era bien fanático de lo que era movimiento Dinois específicamente Viviraz de Gringo que eran mis cantantes cuando era un chamaquito yo en el 93 cuantos años que tenía era un nene duró apenas 10 años 11 años un chamaquito creyéndome con toda esa música eso me influenció demasiado y no es hasta los no es hasta los 14 años que yo estoy como en noveno grado décimo grado que decido grabar un demo me da con grabar antes de eso ya yo estaba escribiendo escribía mucha poesía me gustaba escribir mucha rima siempre escribía mucho pero mi tío yo tenía un tío que tenía un estudio en la casa de su mamá realmente era su cuarto y la cabina era el closet y en aquel entonces se trabajaban las pistas análogas con las máquinas Akai que realmente eran samples y los sonidos sampleados de las baterías y realmente yo empecé grabando rap yo no empiezo grabando reggaetón yo empiezo grabando rap yo mi primera canción fue una canción de rap no fue una canción de reggaetón que yo escribí y por ahí empecé a grabar y no es hasta los 10 15 6 a los 16 diré un jinglecito para una emisora que no era ni emisora urbana era para una emisora de un programa de jazz que me dieron una oportunidad y hice como un hip hop fusionado con soul y lo tiré para allá y me dieron esa oportunidad me escuché en la radio y por ahí desde que estaba en la escuela yo quería ser cantante y en ese tiempo ya tú sabías que podías cantar tenías voz o estabas todavía rapeando estaba rapeando lo que hacía era más rapear más que melodía más que todavía no había encontrado la melodía en mi voz como tal pero sí ya yo rapeaba ya yo tenía mezquina en el rapero y yo sabía cómo montar los versos cómo rapear cómo caer en el beat mi tío me enseñó a escribir me dio un formato de escritura en la libreta veía cómo yo escribía me decía no escribe las barras de esta manera y desde los 14 15 años me enseñó a escribir rap ahí fue que yo empecé también en ese mover obviamente ya para esa época estaba lo que era Wisin Yandel y todo el género comercial que todo el mundo conoce pero también había una escena en la que habían otros raperos en Puerto Rico como lo son este 79 y el flow Ted One y toda esa gente que son hip hop eso es hip hop real que representaban otra escena en Puerto Rico que antes pues no era una escena tan conocida como la del underground ni nada de esto pero mi tío viene de esa escena mi tío era grafitero y escrachaba también él le hizo los escrachos a uno de los discos de 79 y yo escuché también la esencia de ellos este y por ahí empecé mano empecé me dejé influenciar también un poco de eso pero realmente pues lo comercial fue algo que me llamó demasiado pero seguí con el rap este hasta que hasta que entró a la universidad como a los 17 años conozco a Dandy 2003 que yo conozco a Dandy como tal en la interamericana y a DJ Memo este conozco a Dandy por medio de un amigo en común que cantaba con él pero ya como que no quería cantar y nos presentó a nosotros y por ahí empezamos mano este yo mi tío el que tenía el cuartito había hecho un estudio de verdad detrás de la casa pero un estudio heavy Grandes Ligas y entonces pues yo dije guau aquí es que vamos a grabar aquí vamos a grabar y lo que hacía era que no teníamos quien nos hiciera las pistas como tal porque ya pues ya en ese momento había cambiado los análogos ya esto era otro sonido reggaetón ya estaban buscando hacer este sonido más comercial de lo que estaba el perreo el reggaetón y obviamente pues no teníamos las pistas y es donde entra Memo conocemos a Memo a través de otros muchachos también que estaba en aquella época tratando de cantar y eso y nos conecta con Memo que da casualidad que también estudiaba en la interamericana en la intermetro este y y nosotros pues lo que hacía era que grabamos las voces en casa en el estudio de ese modo que había hecho mi tío y se la dábamos a Memo y Memo entonces le metía la pinta exactamente que cabe recalcar verdad este nosotros grabamos con un dembow con un genérico un dembow y monta el coro y monta o sea imagínate la melodía no había melodía no había nada la melodía venía después y y entonces en ese momento en el que yo entró con Dandy yo todavía chantiaba y era una voz fuerte y él también lo de él era el chanteo lo mío también pero yo me vi entonces en la posición de como que entrar en el área de los coros que yo no lo dominaba tanto yo lo mío no era tanto los coros lo mío era más rapiar y empiezo a desarrollarme ahí en los coros a tratar de hacer coros buscando melodía me gustaba mucho la melodía por eso me gustaba mucho Baby Rasta me gustaba mucho este Yandel Zion cuando entraron cuando entró esta vuelta Alberto me acuerdo Alberto Terpa a sus tiempos también Nicky Jan que tuvieron que hacer esta esquina con mucha melodía pues lo escuchaba me gustaba mucho pero nunca como que lo había puesto como que en práctica pero cuando me veo con el dúo pues me veo la obligación de hacerlo y empiezo a desarrollarme y a todas nosotros no sabíamos que era el sobrino de DJ Nelson y no es hasta que yo me entero que llegábamos ya a par de temas grabando y todo eso y le digo mira me dice no es que yo soy el sobrino de Nelson y lo que tú eres sobre una de quién y tú no has dicho nada muchachos nosotros queremos grabarlo ahí macho que si loco por hablar con tu tío que si esto es como que pues siempre ha sido un chamaco bien humilde y era bien retraído él no se atrevía y él decía no tú le vas a decir esto habla con él y dile esto y dile esto vamos para adelante y entonces él empezó como que ahí hasta que un día le dijo mira tengo unos chamacos que están cantando al di dandy para que me les dé un break y si esto él estaba haciendo el disco flow la discoteca a uno y en ese disco se nos da la primera oportunidad y es más con lo que ya pues nosotros estábamos conociendo lo pasábamos por ahí por 1107 porque en aquel entonces pues Coyote y Nelson eran como quien dice los jefes de la emisora de 107 y según escuchas como que en el mismo estudio de Nelson ellos tenían ahí mismo creo los estudios de la emisora ¿verdad? sí, sí empezaron ahí exacto empezaron 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 una oficina y poco a poco pues hasta que entraron a la emisora y habilitaron todo aquello allí pero nosotros estábamos entonces tratando de entrar en aquel entonces no había lo que estos estos muchachos que están haciendo hoy en día tienen que obviamente papi las redes redes sociales instagram esto ha sido una llave que se abrió para el mundo entero y eso en nuestra época no existía para tú poderte escuchar tú tenías que estar en un disco en un barrio harti y dar la liga en ese disco de barrio harti este pero con tan solo tú estás en el disco y es una oportunidad que miles de personas te escucharon esa era la manera si no si no era esa no había break aunque te tocará la canción 23, 22 para allá abajo pero por lo menos estaba en el CD pues sabes que estás estás hablando algo que es real porque así mismo fue mira yo le dije a Nelson me acuerdo que yo le dije a Nelson este contra Mel danos ha hecho danos la oportunidad de ese disco mano aunque es el último track dame el último track dame el último track a mí no me molesta después que tú me des la oportunidad de salir tú lo que querías era salir en un disco y Flow la discoteca eso era una super oportunidad pues mano tú puedes creer que así mismo fue el último track del disco de Flow la discoteca el primer track en la historia de la música que se le dio la oportunidad a Aldo y Dandy pero entonces ya esto fue como que escalón por escalón entonces ya salimos en el disco se nos empezó la oportunidad en ese entonces perreque verdad que hoy en día también le sirve al señor sí sí Pedro Santana Pedro Santana este que Dios lo bendiga verdad si ve la entrevista este también fue una parte muy importante en nuestra carrera porque en ese entonces él estaba desarrollando su plataforma como productor junto de la mano de Dian Nelson entonces Nelson le dice a él pues mire este yo entiendo que este es el break para que tú puedas a estos chamacos vamos a cogerlo y nos cogeron como en sociedad perreque y Nelson nos cogeron a Aldo y Dandy como en sociedad y nos dan la oportunidad entonces pues firmamos con lo que fue Flow Music verdad ahí se nos dio la oportunidad salimos en la música reload los bandoleros reload los bandoleros reload se abren más las puertas una vez ya pegamos lo que fue el tema de la sota la que fue un tema una bachata que eso pegó un muchacho durísimo fue algo que pegó increíble fue la puerta que realmente pues a la llave que nos abrió la puerta que la industria nos viera un poquito más y una pregunta esa bachata fue antes de mayor que yo más o menos en ese mismo no pues esa bachata si tú supieras esa bachata salió un poquitito después de mayor que yo ok esa bachata además ese tema yo lo desarrollo porque estábamos en Flow y Dandy había hecho un tema solo y los muchachos me dijeron mira es un tema tú solo tú también que si esto y yo pues está bien y yo tenía una pista en el carro y que me movía hecho con una guitarrita y con ese flowcito así medio bachateado y yo escribo un tema que se llama que se llamaba Adrenalina dale que suba la adrenalina que suba wow wow dale que que ese tema viene a ser el tema que salió en Sangre Nueva Especha le he dicho pero antes de que pase eso yo hago ese tema y lo grabo cuando yo lo grabo sube todo el mundo este Nelson toda la disquera y quedaron locos con el tema me dijeron mira pero tú te vas a pegar solo que es cierto y entonces pues yo le digo a Dandy mira tranquilo vamos a hacer esta fórmula vamos a hacerla a los dos juntos para pegarnos vamos a pegar con esto se va a pegar ah pues dale dale fue que nació Azotala que tú quieres que yo te suena y empezamos con ese he sido la rodilla voy a llevar con ese flow esa esquina de lo que era la bachata ripiá con reggaetón que da la casualidad que es para esa misma época en el que acababa de salir mayor que yo este y nosotros pues hacemos lo que fue el tema de Azotala y y mano cuando salió ese tema pues eh dio un palo increíble tanto así que importante también y dato histórico tenías que entrar a la radio entonces si tú no estabas con Nelson o tú no estabas con Coyote o tú no estabas con Héctor o tú no estabas con una disquera que te representara para tú poder entrar tú no ibas a sonar no ibas a sonar o sea entrar entrar en aquel entonces era demasiado muy difícil había mucho quality control este y y nosotros pues dimos el palo con ese tema y obviamente veníamos de la mano de Nelson una vez Coyote escucha el tema le encantó el tema y le dije a Nelson mira este va a ser el tema del verano dame ese tema vamos a empezar a darle durísimo muchachos ese tema le empezaron a dar duro a 107 pero fuerte fuerte y de la manera en la que tú te enterabas que estabas pegado era escuchar a los carros por ahí entonces yo en ese nosotros estábamos metidos en el estudio 24-7 nosotros salíamos del estudio de Nelson allí en la calle Gales en Contriclo allí en Carolina allí a la esquinita comirse un taco hablar un poquito afuera y volvías para adentro y en esos ratitos que tú salías y escuchabas los carros y eso era como que ya te estamos pegados estaba sonando el tema y tú te emocionabas porque sabías que estaban consumiendo tu música y y y bueno en verdad el tema se pegó durísimo tanto así que que estuvimos un año y pico sonando con ese tema que también otro dato histórico en la música antes tú vivías más de un tema que ahora obviamente el internet aceleró todo tanto y corre un tema semanal o un tema cada semana porque si no hay tanta música saliendo que desaparece básicamente exactamente exactamente o sea cambió completamente lo que era el formato de mercadeo de la música o sea antes tú podías vivir de un tema nosotros vivimos un año y pico casi dos años de ese tema entonces ya el tema venía bajando a ver el remix boom y le metía una inyección de un año más al tema nosotros en ese entonces ya había salido sangre nueva entonces estaba sangre nueva estaban los muchachos que habían salido sangre nueva encendido que siguió Tomy Viera en aquel entonces Alcaidela con Sion Adelidobo con Yandel Franco el Gorila que Wissi lo sacó también y entonces en ese momento estaba Aldo y Dandy y no habíamos salido en ese disco pero salimos nosotros como que se montaron también con esa ola en esa ola claro entonces estábamos en la ola de nosotros como que también en movimiento con lo que verdad con lo que estaba pasando en esa generación nueva que se estaba levantando en el género entonces este que te puedo decir hermano ganamos premios logramos mucho con ese tema hicimos el primer me acuerdo que el primer Calibach que se hizo que me acuerdo que quien cerró en aquel entonces fue Don nosotros estuvimos en ese Calibach también Los Ángeles que te puedo decir hermano Coliseo Roberto Clemente con lo que fue el concierto de sangre nueva y en verdad el dúo hizo mucho hizo bastante el tema iba cayendo y una vez iba cayendo y yo estaba pensando cómo hago el Rines entonces pienso meterle a Tommy Viera y quería meterle a Yomo que era lo más encendido de ese momento con nosotros que estábamos entonces Tommy pues rápido dijo que sí se montó tiró durísimo Y Yomo a Yomo se me hizo difícil porque estaba con esto y yo desde el tiempo Yomo que estaba encendido la película Y Yomo estaba bien fuerte en aquel entonces y mi hermano también la música uno de los pocos que en aquel entonces en aquel momento no grabo con nosotros pero luego que yo me fui como solista yo grabo muchísimas veces con Yomo Yomo es uno de los tipos que consiguieron un hermanito en la música que siempre estuvo ahí para mí este no se da con Yomo pero qué pasa ese día yo estoy en el estudio y entra Cochinola por la puerta de Flow y yo hago espérate yo tengo a Tommy y Cochi acaba de sacar el tema de Cochiniel con Flow la discoteca yo voy a meter la coche aquí Tommy más coche es igual a Yankee vamos a ver qué pasa ahí y yo estoy estaba todo el tiempo en ese maquinero entonces pues yo le digo Cochi que te quieres trepar en el ritmo y me dice dale seguro y yo le monté el chanteo y él grabó y ahí yo tenía ritmo y era Tommy y Cochi era Flow Music y Los Cangri el cartel record junto con Flow Music y logramos esa fusión hicimos videos tanto así que cuando hacemos el ritmo pues el ritmo explotó más duro todavía y tuvimos la oportunidad de cerrar me acuerdo que hubo uno de los paris que hacían de navidad los residenciales y eso me acuerdo que hubo uno que en Torres de Sabana que fue bien grande que eran los paris los de Torres los paris los paris los paris de Torres entonces pues ese paris Yankee cantó en ese paris y me acuerdo que Tommy me llama mera está pendiente que era un día de reyes 2000 ya enero enero 6 2006 mera para que canten con nosotros y con Raymond que ya me dijo que van se van a trepar con nosotros y de hecho yo no le creía Yankee acabando de pegar la gasolina yo decía esto es imposible como decirle ahora mismo cualquier chamaco que esté subiendo que lo llame y le diga que va a Bonnie que mera pues en ese entonces era lo mismo era como decir wow D.Y. treparme con D.Y. en un show de D.Y. no lo podía creer pero mano si fue así yo llegué al estudio de Urba me acuerdo ahí en en Santurce y me dice mera usted está en el rondón mano y se nos dio la oportunidad cantamos con Yankee ese día de reyes Yankee se quedó con nosotros en la tarima y para mí eso pues me marcó mucho un tipo que yo veía súper grande que era una súper inspiración en mi carrera este y yo verme con él en tarima y que me estuviera apoyando mi primer tema mi primer éxito pues era algo sumamente gratificante este un chamaquito con ya dura apenas 19 años este pues bueno qué te puedo decir para mí fue uno de mis anhelos y esas metas que uno tiene cumplirse luego de eso pues este llegamos a cosechar varios éxitos al Dundi y y ya un poquito más adelante este nos separamos el dúo se rompe este por diferencias que pasan en el negocio y cosas que pasan unos chamacos ¿verdad? tal vez no tienen la madurez suficientes para poder ¿verdad? manejar la fama el dinero tu chamaquito con 19 años haciendo esta la semana 5 mil 6 mil 7 mil pesos semanales era mucho dinero era y en aquel entonces era mucho dinero eso se le sube se le sube a la cabeza y tú no no tienes la capacidad para manejar eso y mano pues el dúo se rompe este me acuerdo que después de eso pues yo me quedo con Nelson en la disquera trabajando ¿verdad? empecé a trabajar como empecé a hacer mi música como solista pero también a su vez pues colabore en ciertas producciones desde el punto de vista ¿verdad? desde lo que era como si llegué a colaborar para lo que fue el disco que se le hizo homenaje a Héctor Labo que era como un salsatón y me acuerdo que yo empecé también ahí a trabajar con Nelson en ese disco me acuerdo que habíamos hecho lo que fue el video de One Team Music que ahí sale Coscu sale ese video que también sale Andy Boy ¿verdad? sale Andy Boy el de Suelta me acuerdo ese mismo pues ahí cuando sale ese disco ya pues la disquera está con los ojos de empezar a trabajar conmigo de manera como solista ahí yo salgo en el intro e hicimos ese video en ese en ese tema tú sales chanteando también me acuerdo el video que la parte tuya tú estás como con un pasillo me acuerdo de eso ahí tú estás de chanteador y también el coro porque también el coro es tu y Andy Boy este sí exactamente combinamos un poco de buses pero el coro per se como tal era Andy era el que tenía el coro ahí este y yo pues me enfoqué más en lo que eran los en el chante en lo que en lo que era lo que yo hacía en tu esencia desde tu inicio básicamente lo que era rapial como tal entonces salimos ahí y luego de ese llegamos Puerto Rico me acuerdo que Andy Boy fue de los primeros que también me echó el brazo y me dieron mira este tengo un evento en Londres te vas conmigo nosotros íbamos a hacer ese video y nos fuimos para Londres llegamos a Puerto Rico ese mismo día nos montamos y nos fuimos para Londres para un evento y esa era la segunda vez que yo viajaba a Londres porque en el dúo tuvimos la oportunidad de ir a Londres con Nelson también tuvimos un concierto allá con el tema de la sótala pero ya estando solo pues voy con Andy Boy y seguir trabajando mi carrera así vamos para adelante vamos a darle solo y ahí es que nace lo que es el del arquitecto y en ese momento cuando saliste como Ardo un arquitecto yo creo que ahí fue que la gente cuando escucha Ardo el arquitecto el tema que le viene a la mente por lo menos a mí cuando yo pienso en Ardo el arquitecto luego de Ardo y Dandy es el tema de Coscuyuela exactamente eso fue un clásico eso fue un tema que yo recuerdo yo estaba en Intermedia como el noveno grado y todos los chavaquitos se le dedicaban a las nenas la parte de Coscu ese tema estaba duro si hermano este Coscu Coscu y yo hicimos mucha amistad desde el video de de suelta este nos hicimos bien panos verdad y compartíamos mucho yo bajaba mil veces para allá para el apartamento de Jaime y siempre siempre andábamos juntos Coscu yo Kendo yo mal siempre andábamos nosotros todo el tiempo juntos pero en aquel entonces pues nos jangueábamos más que cualquier otra cosa no era como que no estábamos no era como que vamos a grabar Coscu tampoco era que estaba bien pegado en ese entonces Coscu estaba sonando los intritos y eso y estaba él ya en su movimiento pero no todavía no se había pegado este y me acuerdo que un día me llama y me dice mera que tú haces yo estaba por ahí dando una vuelta de la de día nosotros éramos como las cárcolas grabamos de noche y me dice mera pues vamos a trabajar algo que sí es tío pues dale yo llevaba tiempo diciéndole tienes que hacer algo comercial hay que trabajar algo comercial sin cambiar tu esencia pero vamos a hacer algo comercial que tú puedas entrar que las mujeres lo escuchen que le entra al público verdad de las nenas y eso y me acuerdo que me dijo vamos a grabar vamos a trabajar el audio me acuerdo que ese día nos fuimos Coscu yo grabó con el autotune tenía autotune directo yo nunca había grabado con autotune yo tiraba y y tenía que quedar bien o sea no era como cabía tanto para arreglar pero ya en ese entonces eso fue 2007 este grabamos el tema grabó el coro me acuerdo tus ojos me miran pensando en que dirán si se enteran que somos tú y yo solos como arena y mar me acuerdo que ese tema hago el coro y y y hago Coscu le gustó así estábamos bien bien estábamos en verdad que desde que empezamos a grabar el tema se sentía ese feeling de que eso iba a ser un tema duro y nos vamos del estudio este y a los padres en verdad ese tema nos tardamos como un mes o dos meses en terminarlo porque la parte del del gancho mío yo no lo grababa en ese estudio yo lo grababa en otro estudio yo lo llamaba y maracopo hay que terminar este tema y yo lo buscaba dale la presión la presión si mano había que porque yo sabía que el tema iba a ser un palo yo sabía que el tema iba a dar durísimo este y Mueca me acuerdo que cuando Mueca ya teníamos el tema grabado este Mueca decíamos este tema lo van a bajar flow hop era flow hop para aquel entonces este tema lo van a bajar duro papi flow hop este tema lo van a bajar bien duro esto se va a piraviar y bueno en verdad que sí se convirtió en un clásico este tú y yo solo un tema que cuando se habla de la música se tiene que hablar de ese tema porque yo digo que ese tema marcó un antes y un después nos había pasado algo así un tema arambí mezclado con verdad lo que mezclando lo que era romantiqueo con lo que se le conoce como el maleante con la calle con la calle exacto la calle y ese romantique hacer esa fusión y poder atacar dos públicos con un mismo tema yo entiendo que lo que fue la combinación de nosotros Aldo y Cosco en ese tema fue algo perfecto tanto así que ya los parties nosotros empezamos a hacer parties fuera de tiempo estábamos haciendo parties en todos lados no parábamos y ahora mismo con Cosco ¿cómo estás ahora hacer con Cosco? ¿has tenido comunicación con él en los últimos tiempos? hace tiempo no hablábamos y tuve la oportunidad de hablar con él hace ya varios meses hace como dos meses atrás él me llamó me tiró por Instagram y me envió el número tírame hay que hablar contigo decir esto y yo le tiré yo le tiré y estuvimos como un par de horas hablando y eso porque entre Cosco y yo siempre fuimos bien panas más que colegas de la música y eso era como que había una amistad y y hacía tiempo no hablábamos y nos comunicamos hablábamos hace como dos meses atrás este pero obviamente uno cuando cuando toma la decisión de 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 seguir la cristo mami y uno toma la decisión de empezar a buscar del señor pues uno se aparta ¿verdad? uno con un tiempo de desintoxicación porque este el negocio de la música es un negocio bien drenante psicológicamente y espiritualmente también este y y cuando uno está en esa transición ya yo llevaba muchos años ya con esa batalla ¿verdad? desde el 2011 que fue mi primer llamado como tal pero yo seguía trabajando en la música y estaba peleando contigo básicamente con el llamado de dios sabía que tienes que entregarte a él pero estabas todavía persiguiendo tus sueños sí en el 2011 el señor me hizo un llamado directo me hizo un llamado directo a una gasolinera pero mira una de las cosas esto yo nunca le he dicho está así yo mal me dice me dice y ahora después de nosotros estar convertidos y eso me dice Aldo es que de todos nosotros si alguien tuvo el oído afinado a la voz de Dios siempre fuiste tú y y mano en verdad a mí siempre se me inculcó mucho temor del chavaquito del señor verdad y y voy a testificar esto yo me acuerdo que hubo un party que yo andábamos estábamos con oscuro andábamos en dos carros este y para la gloria y la honra del señor cuento esto me acuerdo que estoy en el carro montado en la parte de atrás del carro y y se baja todo el mundo porque pues íbamos a cantar y eso este era un pueblo no me acuerdo qué pueblo era este y yo te puedo decir que yo sentí una voz audible que que me susurró al oído me decía no te baje como si fuera un secreto no te baje y yo me eso como que me afrigió yo como que me quedé no me dio miedo me me dio paz pero lo escuché y como que me me quedé tranquilo no me baje papi en ese momento se bajó todo el mundo y no pasó no pasó un minuto que se formó un tiroteo al frente de la tarima una cosa terrible un corre y corre y así un minuto como se bajó todo el mundo todo el mundo se montó y arrancamos y nos fuimos y y yo te digo que por ahí estaba el trato ya del señor conmigo desde antes desde mucho antes de yo pensar que verdad que el señor tuviera un trato con uno pero si te puedo testificar que sentí esa voz audible del señor y del espíritu santo hablarme a lo oír decirme no te bajes y te puedo decir verdad que que unos dichosos privilegiados verdad de de que mano de que Dios haya puesto los ojos en uno verdad porque yo soy igual que cualquier persona mano barro en las manos del farro papi un pecado arrepentido continuamente tratando de ser eh eh lo mejor ante los ojos del padre siempre verdad y tratando de obrarle de la mejor manera posible cuando fue entonces ese ese momento entonces que luego esa experiencia ya tú me imagino que eso fue una experiencia que te marcó porque imagínate eso que se escucha de esa voz en ese momento que uno yo no se lo dije a nadie yo no se lo dije a nadie si yo yo me yo fue algo con hecho si yo me quedé callado pero yo no me yo no estaba asustado si tú supieras que yo me veía riéndome no riéndome el carcajada por la situación sino era como una risa de gozo como como sorprendido como que en serio en serio yo escuché esta voz que me dijo yo me quedé en el carro porque yo escuché esta voz entiende como que fue como como paralizado yo me iba a bajar del carro yo no me bajé del carro y sentí esa voz audible y decía wow en ese pensar en en ese corto lazo de tiempo en ese corto lazo de tiempo yo estaba analizando yo escuché lo que yo escuché esto fue verdad y ahí me meto pum se montó todo el mundo para atrás corre corre si vamos nos fuimos en el carro este y que te puedo decir hermano este no es hasta el 2011 que que yo tengo un llamado bien fuerte me acuerdo que fue una gasolinera este pero un día antes yo había como que provocado a Dios orando y dejándole saber señor yo necesito que tú me hables necesito que tú me des dirección que voy a hacer en aquel entonces pues yo estaba independiente en la música y yo llevaba viviendo la música de chamaquito siempre estuve en la música full no estaba haciendo más nada que no fuera música y ya en ese entonces el 2011 2010 2011 yo estaba empezando a recortar estaba empezando estaba en la música full pero ya estaba yendo a una barbería de verdad un amigo a empezar a recortar porque pues estaba en una etapa en que no tenía mucho par y ya lo que yo hacía yo estaba bajando un poquito la carrera claro ya era diferente esa y yo pues empecé a recortar y en ese 2011 pues yo me acuerdo que hago esa oración y le provoco a Dios y le digo háblame al otro día yo venía de un retiro con con mi esposa este y cuando yo me paro en la gasolinera se para un varón en la gasolinera y me toca el hombro y me dice varón tú le temes al señor y yo le digo sí pero una vez ya ese varón me toca yo empecé empecé a sentir una presencia y empecé como que a temblar hermano y decía qué es esto y me decía tú le temes al señor y yo le digo sí yo le temo al señor yo vengo de un retiro ahora y me dice tú sabes por qué yo me estoy parando aquí yo me estoy parando aquí porque el señor me está diciendo que yo te tengo que decir a ti que tú vas a cantar para el señor y una vez me dice eso esa persona era una persona mayor una persona de alrededor de 68 70 años 72 años que él no sabía quién era arquitecto él no sabía quién yo era y un hombre de Dios era un hombre un hombre evangelista me acuerdo que me dijo el concilio era cristiano misionero de Camuy y yo estaba en Calle ¿se entiende? con el tinca ahí él era de Camuy y ¿cómo él va a saber? eso fue como una confirmación el señor me dijo tú vas a cantar para él entonces me acuerdo que en ese mismo entonces yo estaba ahí grabando lo que era el disco de Real Root Boy que fue mi disco como solista y estaba en la etapa de los featuring consiguiendo los featuring a fulano mingano para que tiraran y y empezó a hablar en voz profética contestando todo lo que yo le había dicho lo que yo le había pedido al señor que me hablara así mismito me lo fue contestando a través de ese varón que Dios lo bendiga donde quiera que esté y y yo sentí una presencia ese día y decía wow ¿qué es esto? me impactó muchísimo me fui en quebranto y todo de llanto como que yo decía Dios es real mano ese día yo me acuerdo que le pedí perdón a Dios tantas veces por solamente yo pensar o dudar de su existencia yo miraba al cielo y le decía señor si yo en algún momento de mi vida yo he dudado de ti yo te pido que me perdones este pero ahora continuo yo pidiéndole perdón porque fue una experiencia que yo nunca había pasado o sea no era normal no era algo normal y luego de esa experiencia fue que entregaste o todavía estaba luego de esa experiencia todavía seguiste como que luchando con tu yo interno de seguir persiguiendo la carrera tuya como Ardo el arquitecto secularmente hablando pues mira este yo sigo trabajando en mi carrera sigo trabajando lo que es la carrera del arquitecto este pero esta vez teniendo en cuenta que que el señor pues ya me había hecho un llamado pero este obviamente esto es esto es un proceso verdad esto es algo bien paulatino esto el trato de Dios con cada cual es individual pero yo si puedo entender y puedo decirle ya en esta etapa de mi vida que es un proceso uno tiene que vivir y atravesar ese proceso es decir tú tienes que caminarlo y y el señor va a seguir llevándote va a seguir trabajando o sea hay momentos que hay tomas decisiones que te tocan a ti pero hay hay momentos en los que en los que el señor te va a llevar a ti a tomar la decisión o sea es algo es algo que tú no lo empuja tú tú no tú no haces o sea tú no tú no le das órdenes a Dios y tú no haces como que el Espíritu Santo haga como que tú dices el Espíritu Santo hace como él quiera hacer al tiempo que él quiera hacer y como él quiera hacer no la gente dice no que yo estoy buscando de Dios hermano Dios te busca Dios te busca a ti Dios te busca a ti tú no buscas a Dios Dios te busca a ti Dios te pone el ojo y Dios te marca y cuando Dios te escoge Dios te escoge y punto y y entiendo que eso fue lo que pasó conmigo en mi caso fue fácil estiré hasta el 2000 el 2014 me acuerdo que 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 le digo a le digo a al señor eh dame la oportunidad de cantar ahí en el choliseo yo te voy a dar la honra y la gloria señor déjame entrar déjame tocar eh esa plataforma quiero entrar a esa plataforma y quiero quiero llegar ahí eh y vamos a cantar tú y yo solo y eso era un clásico en el 2014 y que se iba a caer el choliseo ese día pues mano así mismo fue así mismo fue corpú me trepo de sorpresa y y eso era algo que nadie se esperaba este cantamos tú y yo solo mano y y aquello se quería caer la verdad que fue algo bien bonito eh y así mismo me acuerdo que así mismo como le prometí al señor que que haría así mismo me dice cuando termino de cantar le digo a corpú dame un hombre quiero decir unas palabras este y le agradezco por la oportunidad verdad de haberle estado ahí con él pero más que eso pues era porque yo tenía un yo había pastado con el señor y yo le había hecho una promesa y yo tenía que cumplírsela a Dios y me acuerdo lo que le digo al público este recuérdense siempre que la gloria es de Dios y y Jesucristo es en el corazón de todos ustedes Dios me los bendiga y me acuerdo que al otro día hubo gente que me llamaba y me decía mira cuando tú dijiste esto de Dios a mí se me paraban los pelos cuando tú dijiste esto de Dios ahí porque nadie habló de Dios allí hasta que tú hablaste de Dios que es cierto y eso fue como que clave fue algo como que y hermano este luego de eso en el 2015 saco lo que es el disco de Real Root Boy este me acuerdo porque en ese disco participó Osuna este Ñengo Coscu también volvimos a trabajar en dúo como tal este en colaboración en featuring hicimos lo que fue el tema de Luna llena que también fue otro tema que pegó durísimo y tocó en las emisoras ese tema estuvo ahí le hicimos video a ese tema también uno de los sencillos del disco y en ese momento cuando dice que llegaste con Osuna sabemos que si fue en el 2015 pero Osuna estaba todavía en su inicio Osuna estaba apenas empezando me acuerdo que yo estaba haciendo un montón de shows por ahí y me acuerdo que yo hice un party yo tenía un party en ese party para aquel entonces invitar a Pachi Cirilo Anonymous invité a Massimo Güell invité a a quien más a varios de los muchachos que estaban en ese momento el mismo maquineo trabajando y eso y lo llamo y le digo mira este Osu o Osuna le digo mira Osuna tengo un party enviame una foto tuya para montarte en el flyer mira de verdad me vas a meter en el flyer por lo que me lo dijo bien emocionado le digo si para que vayas para el party yo sabía que el chamaquito tenía hambre en verdad era un chamaquito bien humilde y yo me identificaba mucho con él porque él era de Río Piedra su abuelita también tenía una tiendita ahí en Río Piedra y en verdad el chamaquito y yo como que hicimos amistad y me identifiqué mucho con él y cada vez que yo podía darle la mano le daba la mano y en ese entonces lo monté en el flyer fue para el party y de ahí para adelante me llamaba para los partycitos de él me decía me llamaba a mí me acuerdo que era Maro Nova del duro de Novillori y yo y él y hacíamos un paquete y él iba ayer nosotros íbamos cantando con él allá y así nos ayudábamos hasta que un día le digo estoy terminando el disco vamos a grabar y pues dale y grabamos me acuerdo lo que fue en casa de Super J que hicimos ese tema con High Flow este y que High Flow realmente pues viene trabajando conmigo desde muchos años High Flow no trabajaba con Ozuna Ozuna trabajaba con Super J High Flow pues trabajaba conmigo High Flow fue el productor mío de muchos años me produjo lo que fue el disco casi completo Luna Llena trabajó él cuando se apaga la luz un sinnúmero de temas que trabajé con High Flow este y hacemos ese tema que también formó parte de esa compilación y en el 2015 sale ese disco de Real Root Boy este J.K. Máxima también yo puse Bones Track yo había participado también para lo que fue el disco de J.K. Máxima bueno como solista hice muchos featuring con muchos artistas Nicky Young como medio yo grabé con mucha gente Vir Virati Gringo para mí eso era algo como que un sueño un sueño sí porque Virati Gringo para mí yo digo que fueron los tipos que realmente como que me dieron esa influencia bien fuerte de yo querer ser cantantes verdad ese era mi dúo favorito de Chamaquito criado era como que era como era algo bien sentimental era algo más de de uno acordarse de Chama y ese respeto siempre siempre ha estado para ellos y también grabamos y sacamos el disco en el 2015 hermano luego del 2015 ya yo estaba ya espiritualmente estaba fatigado y mentalmente ya estaba cansado y realmente pues llevaba muchos años eran 15 años ya de carrera trabajando y ya pues a la misma vez el señor venía trabajando conmigo donde quiera que yo me paraba en un aeropuerto el señor me ponía gente a hablarme hablaba una palabra sí 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 la verdad que sí el señor me hablaba o sea ponía gente a hablarme era algo como que era algo impresionante y en un momento en que me coloco hubo un culto que yo mal tuvo en Cagua este y me dijo mira voy a ir para acá voy a ir a predicar y Nacho voy a ir para allá voy a ir a verte este y fui para allá y ese día en ese culto pues el señor se volvió a rebelarse verdad me dejó me habló en voz profética a través de la voz de un varón usando unos términos verdad que solamente yo sabía unas palabras que yo decía este es Dios hablando este como aquel entonces el carro me habló en el carro me susurró y fue algo bien íntimo pues lo mismo pasó acá usó unas palabras claves que que me marcaron me ahí fue donde yo realmente te puedo decir que me rendí entre los pies de nuestro señor y él se las manos y le dije mira Dios mío yo no puedo más nada yo me entrego a ti y él se las manos y ella es como tú quieras señor y y automáticamente yo alse las manos y me rendí entre los pies de Dios el señor empezó a trabajar ¿verdad? de manera de manera una manera bien acelerada espiritualmente hablando este y organizar muchas cosas en mi vida eh se dieron tantas cosas se abrieron muchas puertas eh en otros aspectos ¿verdad? eh se me daba oportunidad de que en aquella barbería que ya había empezado a recortar eh pues yo me convertía en el dueño de esa barbería y y hubiese expansión quisiéramos una barbería grande eh una barbería que no tan solo estéticamente pues estaba trayendo algo completamente innovador a la industria de la barbería en Puerto Rico sino también en conceptos de 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 en conceptos de de un pensamiento nuevo en la industria como tal este y y ahí donde pues traigo a Puerto Rico lo que es el movimiento de que es la barbería esta es la 65 infantería es una barbería de de 12 sillas 12 barberos hoy en día obviamente estamos trabajando con con tenemos un equipo contamos con un equipo de 7 barberos eh pero es una barbería que empezó a impactar la industria de la barbería eh porque cambiamos el concepto de los precios aquí por un corte en Puerto Rico el que sabe sabe que un corte pues era 12 dólares o 15 pues nosotros no nosotros empezamos a trabajar los cortes en 20 en 25 en aquel entonces 2016 y y empezamos a a trabajar con eso se me da la oportunidad de yo empezar a trabajar desde un punto de vista empresarial ¿verdad? y desde un punto de vista en el cual yo pudiera trabajar con mi equipo de trabajo eh 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 su mentalidad y empezar a motivarlo y es ahí donde nace lo que es el movimiento ¿verdad? lo que le llamo yo el ministerio que el señor ha puesto en mi mano que se llama Mindset que que son charlas en donde yo que yo que yo doy ahora mismo a nivel multitudinario gracias a Dios pero empecé dándosela a tres personas luego de eso el equipo siguió creciendo y en este tipo de charlas pues le llevábamos lo que es lo que es el concepto ¿verdad? de lo que era la visión como empresa hacia donde nos queremos dirigir pero más allá que eso pues yo me voy dando cuenta en el camino que yo tenía que trabajar con algo más allá que lo empresarial que yo tenía que entrar a la mente de cada uno de ellos para que pudieran asimilar y arrojar el el resultado que queríamos en la empresa so que yo tenía en las manos la palabra y yo dije voy por aquí ayúdame Señor yo estoy aquí yo voy a hacer lo que tú me digas llámame de tu mano este yo estoy en obediencia yo no entendía nada la verdad que el que camina en el Señor como yo digo muchas veces a veces uno quiere entenderlo todo y el Señor para caminar en el Señor uno no tiene que entenderlo todo uno lo que tiene que tener es fe da el primer paso dejar que yo te diría con visión de lo que se espera con visión de lo que no se ve eso es fe porque tú no sabes tú dices pero aquí no entiendo el cambio era bien drástico y empecé a trabajar con ellos y no es hasta que uno de mis muchachos le da con grabarme un video de esas reuniones que yo le daba a ellos y viene y me dice me envió me dice ya tú vas a ver lo que va a pasar y yo me estuvo raro y me envía el video editado y todo eso con música y cuando yo veo el video wow estaba duro me dice lo voy a tirar y lo tiramos por Facebook y se fue a viral y yo empecé yo veía cuando me paraban y me decían mira te vi que se hablaban de los muchachos aquellos los otros y decía wow pues esto está llegando a la gente entonces lo que yo había experimentado toda mi vida era cantar y que la gente se fuera eufórica o le gustara le encantara esto los otros y tú poder cautivar a la gente a través de la música por a través de tú hablarle a una persona que la persona se impactara eso era algo que yo en mi vida o tal vez lo había hecho y no me había dado cuenta claro que ya tú cargabas en ti que ya Dios lo había depositado en ti tú quizás ni me habías asimilado exactamente eso eso este cuando yo empiezo a ver que estos muchachos empiezan a impactarse con lo que el señor había puesto que el señor puso en mí y lo que yo les hablaba y lo que les sigo hablando a ellos y empiezo a ver los cambios los cambios poco a poco poco a poco poco a poco y decía guau él mismo me dijo mira tú tienes que hacer un seminario de esto grande porque es que esto lo tiene que escuchar todo el mundo esto no solamente es para los barberos esto lo tiene que oír toda la gente es que tú no estás hablando de recuérselo lo que tú estás hablando son principios y yo sí sabía lo que yo estaba hablando porque yo sé cuál era mi guía yo sé de dónde yo me estoy basando para llevarles lo que les estaba hablando pero la manera que yo se los estaba proyectando era de una manera en la que ellos pudieran asimilar que esto que yo te estoy hablando que viene de la biblia no es religión esto que yo te estoy hablando son principios básicos que el señor estableció para que tuviéramos una vida en orden y una vez estuviésemos en orden íbamos a tener una vida productiva tanto así que en el génesis te habla que lo primero que hizo Dios fue organizar la tierra porque estaba de su vida y vacía entonces si hacemos si hacemos entendimiento de esa línea organiza la tierra entonces de dónde nos saca a nosotros del polvo de la tierra pero nos coge del polvo de la tierra luego que organiza la tierra entonces no nos hace a nosotros primero antes de con la tierra desorganizada porque no íbamos a producir organiza todo le da entendimiento y luz a todo y entonces nos da soplo de vida del polvo de la tierra y entonces ahí es donde nos convertimos a su imagen y semejanza y es lo que hoy día pues somos y como personas pues tenemos un sistema operativo que a imagen y semejanza es es similar al que Dios tuvo cuando creó la tierra nos vio nos amó y luego nos decretó y realmente cuando tú tomas esa perspectiva y tú empiezas a analizar tú dices espérate antes de tú hacer cualquier cosa tú lo piensas y dependiendo de lo que tú estás pensando tú lo vas a sentir en tu corazón lo vas a desear y luego sin darte cuenta empiezas a verbalizarlo y la palabra es viva y si somos hechos de imagen y semejanza la palabra dice entonces que en el principio Dios era el verbo y el verbo era con Dios y Dios es el verbo entonces si yo soy imagen y semejanza de el verbo lo que yo hablo es verbo es vida es un don que muchas veces desconocemos entonces por eso es que la palabra dice que cuando hablemos que el poder de la vida o de la muerte esté en la lengua y que la ame comerá de sus frutos el fruto es la palabra por la que hablamos y cuando yo empecé a entender estos principios Dios me ha despertó una dimensión en mí que yo digo wow espérate entonces quiere decir que lo que yo estaba cantando no era bendición quiere decir que lo que yo estaba cantando estaba contaminando a mucha gente quiere decir que esto no era palabra grata este fruto que yo estaba cosechando más adelante no iba a tener buenas consecuencias cuando empiezo a entender esto me acuerdo que se me ha dado la oportunidad de que mira para que vuelvas a cantar y todo eso y yo voy a hacer música estamos haciendo música pero ya con este entendimiento despierto que uno tiene uno hace las cosas desde otro punto de vista uno hace las cosas con una madurez espiritual y una capacidad que tú no tenías antes porque estás viendo algo que tú no veías porque estabas ciego entonces eso es algo que el Señor empezó a trabajar en mí y es algo que hoy en día no me permite a mí no me permite yo yo como que volver a hacer eso que yo claro porque estoy viendo lo que estoy viendo lo que yo no veía estoy viendo lo que estoy entendiendo lo que no entendía el Señor me está haciendo ver cosas que yo no podía ver pero no es a través de de la palabra y de la revelación que Él me empieza a dar entonces a través de eso empiezo a entender lo importante que es escribir y cuando nos toca hacer música hacerlo con responsabilidad saberle que hay chamaquitos que nos están escuchando que hay niños que hay niñas que están oyendo la música entonces no podemos bien mira esto yo lo digo con mucho respeto verdad yo tengo muchos amigos y colegas en la industria todavía trabajando y haciendo música y los respeto los aprecio y los quiero muchísimo pero a veces escucho cuando dicen no la música es música y yo hago música y que los papás se encarguen de que los chamaquitos oigan o no oigan y yo creo que esos son argumentos un poquito irresponsables porque y no y no y no lo digo porque el que lo está diciendo son responsables yo también tengo que entender que a lo mejor el que lo está diciendo no está viendo lo que yo estoy viendo yo estoy teniendo una revelación yo estoy teniendo una revelación que tal vez él no está teniendo y eso yo lo respeto pero pero todo aquel no tan solo en la música todo aquel que tiene la oportunidad de tener un foro de llegar a la masa de gente que es influencia en la red ya sea por la música ya sea por verdad yo entiendo que estamos viviendo unos tiempos que que tenemos que ser bien cuidadosos en cuanto al contenido que llevamos porque antes era diferente antes tú no tenías el acceso tan fácil como tal vez hoy los niños o una niña lo puede tener a través de un teléfono a través de una a través de cualquier cosa que o sea cualquier equipo que electrónico que uno tenga que es tan fácil o sea hoy tú llegas hoy tú conectas sumamente rápido y tú bajas la música rápido y no es como antes pero el que ve esta entrevista y pudiera y pudiera ver este mensaje verdad y entender que 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 la música así llega y y que la música es el alma más letal que tiene la dimensión espiritual yo entiendo que 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 pudiéramos aportar mucho para el cambio de este mundo para el cambio de las generaciones que están creciendo porque si tenemos un don yo entiendo que tenemos que ser responsables con ese don que tenemos porque el don no es de nosotros es un regalo que Dios nos dio y tenemos que ser responsables con ese regalo que el Señor nos da ejemplo como yo digo el problema no es la música el problema es que yo hago con ese instrumento el contenido claro yo tengo una máquina yo tengo una máquina de recortar y con esa máquina yo te puedo hacer un recorte un fake pero con esa misma máquina yo puedo matar a alguien ¿me entiendes? o sea el problema no es el instrumento el problema es que yo hago con ese instrumento el problema no es la música el problema es como yo yo uso esa música para yo poder llegar a la gente e impactar vida de manera positiva ya que estamos en el tema de la música háblame también me dijiste que va a estar trabajando un EP sigue en esa misma línea que me estás hablando de los mensajes y como ha cambiado tu visión musicalmente ahora y que vas a traer también en ese EP nuevo ya Ardo entregado a Jesús con una mentalidad nueva una visión nueva también pues mira este EP va a ser va a ser un EP que no no lo pienso hacerle a muchos temas pienso hacer pocos temas pero si obviamente con un contenido este cristo-céntrico y también un contenido en el cual yo puedo entrar de manera recurrente en lo secular al mainstream como tal claro claro que sí este y poder ser luz verdad para para estar en donde Dios nos necesita verdad este el que está el que está bien no tiene necesidad de de doctor sino es aquel que está enfermo que tenemos que llegar es aquel al que no puede ver lo que tal vez nosotros lo que el señor privilegiadamente nos ha hecho ver y a través de lo que voy a hacer con la música pues y lo que el señor ha puesto en mi corazón eso es lo que quiero y es tratar de de llegar a donde el señor nos permita llegar este cautivar las vidas este y poder ser edific un ente de cambio y poder edificar las vidas a través de la música este y y ese es el propósito que tengo con con el EP ya lo empezamos a trabajar ya tenemos alrededor de tres temas ya terminados este entiendo ¿Viene el featuring por ahí? Sí sí espero tener varias colaboraciones tal vez no lo voy a hacer de tantas colaboraciones pero por lo menos pienso tener alrededor de dos a tres colaboraciones buenas este en en el EP quien sabe si a lo mejor pueda ser alguien hasta de lo secular que entre conmigo al EP y podamos colaborar algo este yo sé que las puertas están abiertas para eso así que no quiero no quiero como que decirle algo bien claro claro porque realmente pues estoy a durar pena trabajándolo pero pero viene la que yo sé que va a ser de bendición y agradecido mano con 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 la gente que siempre me escribe los fanáticos que siempre está esperando música de uno la gente que dice mira vuelve a la música pues mira vamos a hacer música me he cogido un tiempo porque como te decía ahorita este espacio es un espacio que uno necesita este espacio que uno se coge estos añitos que uno se aparta y con este segundo aire verdad este y más que un segundo aire pues una nueva vida en Cristo Jesús que es quien que es quien nos da el aliento de vida día a día amén y antes de creo antes que vamos a cerrar este que piensas de la música urbana cristiana o de los cristianos que hacen rap no sé si quizás tienes conocimiento de lo que está pasando este quizás podemos esperar en un futuro colaboraciones con con partes de los exponentes de los cristianos que hacen rap claro que sí yo los apoyo hermano este la verdad que que yo entiendo que como te digo ahorita el problema no es la música el problema es el contenido y y si y si la música se da y y y es un vehículo que el señor utiliza para llegar a las mismas vidas que consumen la música que tal vez pues no edifica pues vamos a vamos a darla vamos a dar la batalla porque de eso se trata este y si he escuchado muchos de ellos yo me gusta mucho el filip me gusta mucho Natán el profeta me gusta mucho este lo que está haciendo cristian ponce yo tuve la oportunidad de escribirle a cristian también decirle cristian siga haciendo rap pero lo que hoy día está haciendo me acuerdo que en su en su momento escribir si yo le llegué a escribir por instagram este como que no dejes de hacer lo que tú haces hermano porque en verdad eres bueno en lo que estás haciendo Dios ese ese es tu alpa entiende ese ese es tu tu piedra la lanza hermano la verdad que es un instrumento que hoy día te puso me acuerdo que le escribí a él eso este me gusta hermano lo que está pasando en la música cristiana verdad de los muchachos nuevos prácticos que es para mí este de escena este Gabriel Rodríguez me gusta lo que está haciendo el mismo Indio Omar que tiene una voz bien melódica súper súper brutal tiene su esquina este y si lo sigo sigo varios de ellos los veo veo lo que están haciendo y están haciendo excelente trabajo igualmente este Onel Onel Díaz el mismo yo lo vi crecer allí yo lo vi chiquitito y ver como el señor ha trabajado con él y lo que Dios está haciendo con él es algo es algo bien bonito hermano la verdad que lo que está pasando es el movimiento cristiano verdad es de bendición y tienen mi apoyo tienen mi apoyo amén bueno Aldo antes de cerrar te quiero hacer esta pregunta este hemos visto como han salido muchos exponentes de género secular en lo que fue un story father que fue una conversión que impactó muchas vidas Julio Voltio Jomar tú lo que es Cristian Ponce el Sica este está Ale Díaz que también es del dúo hay muchas personas que han salido de este género secular y que hoy en día están predicando a Jesús ahí tú mencionaste ahorita tres nombres que son un exponente urbano secularmente hablando lo que es Coscuivela lo que es Unzuna lo que es un Nicky Jan que siempre se han mostrado personas honestas en decir que tienen ese temor de Dios este hablan de Jesús abiertamente hablan de la Biblia tú crees que algún día este podemos ver lo que es un Osuna lo que es un Nicky Jan lo que es un Coscuivela entregándose a Jesús claro que sí claro que sí este para Dios para Dios nada es imposible este y como mismo yo escuchaba a Julio este decir que y al mismo Héctor que dicen este tú te imaginabas que yo me iba a convertir quién iba a pensar que yo siendo quien era hoy me iba a convertir eh para Dios nada es nada es imposible si Saulo siendo un asesino de los cristianos Dios lo tumbó del caballo y lo eligió para levantarlo como uno de esos grandes apóstoles quien dice que cualquiera de los de los colegas que hoy están verdad como Osuna como como Coscu este Dios no los puede tocar yo entiendo que sí y yo sé que yo te puedo hablar un poquito de lo personal y yo sé que en los ejemplos Coscu es un tipo bien temeroso del señor este bien temeroso del señor y y yo sé que que en su momento dado el señor lo tocara este como como me tocó a mí como tocó a Yomar este y y el mismo Niki también con Niki íbamos a la iglesia juntos y nos quebrantábamos ahí en el altar yo me acuerdo en su un poquito antes de que él se fuera para Colombia a vivir este Niki es un hombre muy temeroso del señor también este y yo entiendo que en su momento el señor Lara el tiempo es de Dios y el tiempo de Dios es perfecto y el Kairos de Dios es perfecto así que en su momento Lara pero yo entiendo que va a pasar de igual manera mismo también de todo lo que podemos hacer el más cercano que yo pienso que puede ser que está Dios tocando en la puerta el corazón así que Dios hará el señor para el señor nada es imposible también bueno Arlo te doy las gracias por sacar tu tiempo compartir tu testimonio compartir tu historia y sé que esta historia va a bendecirme a muchas vidas e incluso sé que si este video le llega que está en tu vista llega esos compañeros tuyos secularmente hablando sé que también serán impactados y serán tocados porque sé que muchos de ellos quizás se encuentran hoy en ese mismo lugar donde tú te encontraste algunos años atrás así que te quiero dar gracias comparte tus redes sociales tanto tuyas personalmente si tienes algo de tu negocio Dainas y también lo comparte para que la gente vaya conozca más de ti y de tu compañía claro que sí me pueden seguir a través de Instagram como arroba ardo el arquitecto también pueden seguir la página de nuestra barbería arroba dynasty barbers pr en Instagram en Facebook me pueden seguir como ardo japaniagua y estamos ahí a la orden hermano lo que necesiten cualquier invitación cualquier actividad que quieran que uno esté vamos a estar ahí en la disposición todo sea para la honra del Señor así que estén pendientes que vienen muchas cosas buenas con el favor de papá Dios gracias a ti por la oportunidad y guru papi te felicito por esta iniciativa que el Señor te bendiga mucho el Señor honra a los que lo honran así que que el Señor derrame sobre ustedes verdad y sobre este segmento mucha bendición y que sea un vehículo de bendición para para muchas vidas y para y para muchos artistas que dice que que así como yo que estuve en mi batalla tal vez hoy día ellos están en la vello este y les exuelto a que le den la oportunidad a Cristo de con Cristo todo y sin Cristo nada amén bueno brother Dios te bendiga y sea antes del Señor amén hermano Dios te bendiga papi gracias por la invitación 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 gracias por la invitación